El hecho se origina en la comisaría Walhaina, donde la señora Marcelino Bando efectúa la denuncia de unos elementos, tales como un generador de energía eléctrica, una garrafa y otros elementos menores, donde el personal policial de Walhaina comienza a realizar las averiguaciones respectivas, logrando establecer que el hecho ocurrió, o sea, el robo ocurrió en la zona de Lepá y producto de las averiguaciones en el lugar, sobre el piso se ubicó un elemento que pertenecía a un vehículo, una camioneta ranchera, un plástico que cubría una luz de esta camioneta, de este rodado, por lo cual se iniciaron las respectivas averiguaciones, logrando establecer que el mismo era un vehículo de una persona de apellido Barría, de la localidad de Walhaina, por lo cual el juez otorgó la respectiva orden de allanamiento y se recuperaron todos los elementos que fueron sustraídos de este lugar. Así que la causa continúa con intervención del Ministerio Público Fiscal, si bien la persona continúa en libertad, pero la causa judicial sigue su trámite, habiéndose recuperado la totalidad de los elementos que sustrajeron de este lugar. El sospechoso, bueno, el responsable del robo ya tiene antecedentes, ¿no? Ha aparecido su nombre o apellido en varias crónicas de Walhaina. Sí, exactamente. Ha tenido algunos hechos que rosa, no andan en el tema delictual, pero bueno, continúa... O sea, esta causa es independiente de la otra y continúa su derrotero, ¿no es cierto? En definitiva, el que resolverá va a ser el magistrado que interviene. El dato, digamos, es que la policía levanta esa pieza, ese pedazo de plástico que correspondía a un vehículo, allí en el lugar donde ocurre el robo, y luego coincidir ese plástico con el vehículo que intervino en el robo de ahí en Costa del Paso. Exactamente. Lo que se hace en primer momento, el personal policial averigua las inmediaciones si hubiera algún vehículo andando por el lugar, y donde toman información que se trata de un vehículo forranchero, por lo cual revisan el lugar en varias oportunidades y ubican un trozo, ya le digo, de plástico que corresponde a ese rodado. Y al ubicar el rodado y comparar, efectivamente, corresponde a ese vehículo. Por lo cual, con eso y otros elementos, el juez otorga la orden de allarmiento. Por consiguiente, el resultado fue positivo y se secuestraron todos los elementos. Ya los tenían en venta, ¿verdad? Los elementos, los secuestraron de la casa del comprador. Exactamente. Fueron elementos que fueron vendidos por esta persona, por el que los robó, digamos, y fueron ofertados a otra persona, un tercero. Por eso le digo, el que va a determinar va a ser el juez interviniente, la causa sigue en trámite. Amén.